Sí, mire, le cuento que para mí estuvo, digamos, sumamente importante porque conocer, digamos, los derechos que tenemos cada ciudadano, ¿no? En este caso, la pregunta que yo le hice es algo lo que es lo laboral, que quizás en un momento nosotros no conocemos nada de esto y quizás cometemos errores, pero ya con estas orientaciones quizás uno ya vaya a la persona indicada, ¿no? Bueno, sí, mire, como presidente de nuestra asociación, cuando le llegue una invitación para estos talleres de derecho, aquí con la abogada Mónica Vélez, entonces, porque así estamos, que nos damos un tiempo, porque es bueno de conocer, digamos, lo que sea de lo que es legal, es bueno porque a veces, como digo, pues uno se le pasa por alto esto y ahí es donde uno comete errores. Bueno, muy interesante porque de esta manera nosotros sabemos que existe una oficina donde podemos llamar a la persona y por medio de la abogada, una oficina mediación, en la cual ya no tenemos que venir a la fiscalía, sino que más bien tratar de solucionar los problemas de la manera más rápida. Muchas dudas que teníamos, incluso también nos vino a dar a conocer que a veces, para seguir un proceso, el abogado que nos sigue el proceso se lleva el valor o la cantidad que nosotros teníamos provisto de conseguirla, pero de esta manera ya es imposible, sino que se lleva un acuerdo y ambas partes salen ganando. Bueno, hago la invitación a la ciudadanía y en especial a los asociados de la Costa Azul para que sean partícipes de este tipo de charlas que son muy importantes.